Ay, amor, hay una gran tormenta. No voy a poder llegar. Ay, mi amor, en serio. Siempre con cuidado. Sí, mi amor, no se ve nada. Hasta me tuve que abrillar. No te preocupes, amor. Escríbeme al llegar, ¿sí? Tenemos pronóstico de ¡Gracias! Probá el nuevo venado canel para los Canelita Fina. ¡Gracias!